¡Suscríbete al canal! 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 Joder Qué mierda he tenido que cagar al puto Omnixilis No sé si estos dos dimos Los dimos los demonios ¿Qué pone ahí a ver? Altar Rip Rip significa Yogur Bestiamente Don't Blade esta es la del arte alternativa Es buenísima, por dos destruyes cualquier Criatura que no sea negra Además es Lanzo de velocidad instantánea Crima, tío Smallpox Titi, titi, jode con el What's up Ambitious cost Joder, más rápido Sí, 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 las tierras Y luego de hueso los toquen, que es lo que de verdad me interesa Sacrificio Un demonio 5-5 volar Estos toquen molan muchísimo Y el emblema de Omnixilis, que es la leche Cada vez que robes una carta O cada vez que un jugador roba una carta Tú pierdes dos vidas Y una mierda Bueno, pues ya está Aquí tienes tu paquete Y dicho esto, no sé qué más decir Anfundarlo Anfundarlo y esto es una partida Va, ahora va, las partidas No Para ganarte, no Why not? Se supone que están equilibrados Pues ya está Coleguita Un informático mendigo Eso es un buen nombre Para un puto vídeo de YouTube Chicken y sus problemas de piso Ah, sus problemas de dormir en la puta calle Eso no me gusta nada Vieja mi oscuridad Otra vez quisiera hablar No, 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 no